En 1898, Estados Unidos le declaró la guerra a España. España perdió en el Pacífico, las Islas Filipinas y Guam. Y en América perdió Puerto Rico y la Isla de Cuba. Ingenuamente, algunos cubanos pensaron que los estadounidenses llegaban a liberarlo. La verdad es que para 1900 todavía había tropas de Estados Unidos en La Habana, Cuba. Y fue precisamente ahí, en un bar llamado The American Bar, exclusivo para estadounidenses, donde llegó un capitán de apellido Russell y pidió un cóctel, un cóctel refrescante, refresco de cola, una bebida que habían llevado los estadounidenses con un poco de ron y, por supuesto, una rodaja de limón. Los soldados, que estaban bebiendo ahí algún trago, preguntaron cómo se llama ese cóctel y entonces decidieron que era Cuba Libre, que era el grito que utilizaban los soldados cubanos cuando se enfrentaban al Imperio Español. Había nacido así, de una manera un tanto irónica, uno de los cócteles más famosos del mundo, la Cuba Libre. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.